... Cerrito cumple 131 años, lo festejará con muchas actividades, desde el viernes, sábado y domingo. El domingo, a partir de las 3 de la tarde, en Plaza de las Colonias, con las colectividades representadas por las instituciones, comidas típicas y eventos artísticos, realmente, para no perdérselo. La palabra del Intendente Ulises Tomás. Bien, Intendente Ulises Tomás, sí, Cerrito cumple 131 años, y, bueno, hay actividades en el marco, precisamente, de este nuevo aniversario, ya a partir del día viernes, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. Bueno, tal cual como lo estás mencionando vos, si Dios quiere, estamos acercándonos a un nuevo aniversario de la localidad de Cerrito, y, bueno, y también de la colonia, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos de este aniversario de toda la colonia Cerrito, que es hasta aún un poco más vieja, ¿no? Y, en este sentido, comentarte que, si Dios quiere, como bien lo decías vos, vamos a estar comenzando en el marco de los festejos, en el día de mañana. Ya hemos previsto la inauguración de lo que es la Plazoleta de Italia, en intersección de lo que es Avenida Racedo y la zona de Ruta 12. Así que, bueno, vamos a estar conjuntamente con la Asociación de Descendientes de Piamonteses y demás italianos, haciendo la inauguración, un acto muy sencillo, muy breve, pero lo importante es ya dejar formalmente inaugurado este sector, destinado a todos los descendientes italianos que tenemos en la localidad de Cerrito. Seguidamente, y si Dios quiere, el día viernes vamos a estar haciendo lo que es la inauguración de la remodelación, refacción y refuncionalización del Salón Cultural Mirna Teresita Perotino. Así que esto es un acto que tenemos previsto a partir de las 19 horas. También es algo muy sencillo y, posteriormente, bueno, va a estar presentando su último material el escritor y poeta entrerriano Roberto Romani, que va a estar en nuestra localidad, presentando por ahí, bueno, un nuevo DVD y, de igual manera, un nuevo libro, que va a estar siendo puesto a disposición de la comunidad de Cerrito, como ya por ahí lo tiene acostumbrado Roberto, con sus materiales extraordinarios que sabe escribir. Y, si Dios quiere, bueno, vamos a estar conmemorando la misa el día sábado 28, que es el aniversario de la ciudad de Cerrito, y pasaríamos todo lo que son los festejos, Dios mediante, para el domingo 29, estaríamos comenzando alrededor de las 15 horas, en la intersección de lo que es Plaza Las Coloñas, bien frente a donde está el destacamento de la Zonal 3 de Vialidad. En ese sector vamos a concentrar, por un lado, los stands, que van a estar exponiendo las distintas instituciones educativas de la localidad de Cerrito, cada una de ellas representando a las distintas colectividades que tenemos de los inmigrantes que ha llegado a nuestra comunidad, ofreciendo diferentes tipos de comidas típicas, y posteriormente, sobre el escenario, bueno, va a haber artistas locales, artistas regionales, ya sean la parte de danza, la parte de canto, y de igual manera, vamos a tener un cierre con la actuación de Grupo T4 y el Combo 10, que va a estar cerrando los festejos. Esto es aproximadamente, estimamos, no extendernos demasiado, así que creemos que si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, preveemos para las 22 horas estar cerrando. Conjuntamente con esto vamos a tener abierto el museo regional, que la idea del museo regional, estamos poniendo a prueba, y ya vamos a estar lanzando unas nuevas consolas interactivas, que las hemos realizado en conjunto con la Facultad Tecnológica Nacional, la sede Paraná, son consolas que tienen la posibilidad de interactuar y de ir accediendo a diferentes tipos de información. Por un lado, todo lo que hace a la biodiversidad, por otro lado, a los quehaceres domésticos de la antigua época, que se vivían en las antiguas casonas de estos pueblos, y por otro lado, los quehaceres rurales, que también eran los que se realizaban en aquellas distintas historias vinculadas a lo que es nuestro querido pueblo. Así que bueno, nosotros la verdad que esto es un primer paso, vamos a ponerla en funcionamiento, la vamos a habilitar para que la gente las pueda conocer, pueda interactuar con ellas, y posteriormente vamos a estar haciendo una apertura abierta, participativa a toda la comunidad de Cerrito, para que quien quiera nos pueda acercar diferentes fotografías, de diferentes momentos históricos que hacen a la vida y a la cotidianidad de Cerrito, como para ir cargándole toda esa información a estas consolas digitales que van a estar expuestas, para que después, posteriormente, cada uno de los visitantes pueda acceder a la misma. ¿Ya están cargadas algunas fotos? Sí, sí, nosotros hemos cargado algunas, a los efectos de por ahí de ir, tener la posibilidad de que cuando se ponga a prueba, el día domingo, la gente ya las pueda utilizar y pueda conocer cómo funciona. Pero la idea de esto es enriquecerla, sabemos que hay muchísimas personas de la localidad de Cerrito, de la región, de la zona, que pueden llegar a tener un material muy, pero muy valioso, y que nosotros queremos incorporarlo, digamos. Entonces, por eso es que vamos a abrir una convocatoria, para que todo el que tenga interés, que le interese, que quiera, pueda acercarnos, nosotros vamos a tomarle una fotografía de esa imagen, y le vamos a cargar todos los datos vinculados a esa imagen que se está reflejando. En el caso de la biodiversidad, además de la reproducción de la imagen y de algunos datos característicos, digamos, de lo que se está reproduciendo, también existe la posibilidad de reproducir sonido. Es decir, por ejemplo, cuando se está representando a algún pájaro de nuestra región, se puede escuchar el sonido que emite el mismo. Y lo mismo pasa con algunos pequeños videos, digamos, sobre algunas tareas o quehaceres que también permiten la posibilidad de esa. Entonces, es una interacción entre lo que es imagen, el texto, y de igual manera el sonido. Creo que son muy, muy lindas, y que, bueno, seguramente le van a dar un toque distinto a nuestro museo regional. Bien, para, de alguna manera, diagramar cómo está Cerrito a los 131 años, cómo lo encuentra a la localidad, desde la óptica municipal a Cerrito a estos 131 años, inedente. Bueno, Cerrito yo creo que ha sido una ciudad que se ha caracterizado fundamentalmente por el crecimiento que ha tenido, no solamente desde el punto de vista demográfico, sino también desde los diferentes ámbitos que lo miremos, ¿no? Ha tenido un crecimiento exponencial desde el punto de vista comercial, también se ha industrializado un poco, bueno, han crecido muchísimas actividades vinculadas al sector agropecuario. Es decir, Cerrito creo que conjuntamente con su colonia fueron formando un pueblo que, bueno, que la verdad que ha crecido ordenadamente, con muchísimos requerimientos, obviamente, que por ahí existen, pero que ha permitido de que se puedan llegar a acceder a los distintos servicios básicos y necesarios como para tener una buena calidad de vida. Nosotros, en este sentido, bueno, nos encontramos en esta ardua tarea de por ahí de trabajar, todos los días un poco más, a los efectos de que, bueno, ir acompañando todo ese crecimiento que ha tenido la localidad. Pero creo que en líneas generales es un pueblo que realmente invita para conocerlo, para visitarlo, para vivir, porque es un pueblo que, bueno, cuenta con algunas características que muchas veces son muy preciadas, tal es el caso, si Dios quiere, y ojalá nunca cambie, el caso de la seguridad, que muchas veces los vecinos valoran muchísimo, la tranquilidad, la posibilidad de diferentes actividades que muchas veces los pueblos a veces carecen y no pueden ofrecerlo. Así que, bueno, nosotros, si bien es cierto con algunos errores, con muchos aciertos también, estamos trabajando día a día como para tratar de que Zarrito siga en esa senda del crecimiento, del desarrollo, y bueno, que seguramente va a ser de que cada uno de los habitantes de aquí pueda llegar a seguir comprometido con su localidad, con su sociedad, eso es sumamente importante. Yo creo que ningún pueblo puede crecer si no lo hace en conjunto, ¿no? Con sus instituciones, sus entidades, con su idiosincrasia, con su cultura. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar día a día como para que las distintas expresiones se puedan poner de manifiesto y que de alguna manera nos permita la posibilidad de seguir en esta senda que venimos transitando. Bueno, ¿y cuán importante es la idiosincrasia precisamente de la gente a la hora de gobernar un pueblo internacional? Bueno, en este caso, Zarrito es muy importante, una localidad que tiene un acompañamiento, nosotros siempre lo destacamos, tenemos un vecino muy comprometido con su comunidad y esto realmente es muy valorable y muy loable. En este sentido, siempre lo destacamos y siempre lo ponemos como primordial ejemplo, ¿no? Uno, por más buenas intenciones o por más políticas públicas que se generen desde el Estado municipal, si no está el acompañamiento de la sociedad, es muy difícil a veces poder instrumentarla. En nuestra localidad, gracias a Dios, y ojalá podamos continuar trabajando así, ha permitido que el acompañamiento de la sociedad en general a las distintas políticas públicas que se van instrumentando sea, en líneas generales, muy buena y este acompañamiento, obviamente, por ahí va facilitando los procesos de implementación y, obviamente, de crecimiento. Entonces, en ese sentido, es que de alguna forma nosotros nos vemos también comprometidos a seguir trabajando en esta senda, ¿no? Porque, bueno, es una labor que hay que hacerla en conjunto, es muy importante, digamos, la participación, siempre remarco lo mismo, lo que por ahí se está gestando desde el punto de vista de los residuos, por ejemplo. Hoy tuvimos una jornada en la Plaza Las Colonias con las instituciones primarias de la localidad en donde, bueno, estuvieron abordando en el Día de la Tierra, digamos, algunas actividades inherentes a la misma y hubo una participación masiva, muy importante, con muchísimos chicos que se sumaron a esta propuesta que, bueno, que también está liderando la Fundación Eco Urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es sumamente importante de tener la posibilidad de que el vecino nos acompañe y participe de los distintos eventos y situaciones, ¿no? Bien, agradecerle el tiempo y, bueno, a seguir trabajando con los chicos, con los jóvenes, adolescentes, adultos, mayores. Creo que, bueno, el municipio, de alguna manera, encara distintas actividades de contención y también de participación, bueno, desde cuando son chiquitos, ¿no?, desde que van a la escuela. Seguro, Luis, es así, tal cual nosotros los otros días mirábamos, estamos muy ansiosos también de poner en funcionamiento el hogar de la tercera edad, así que tuvimos una reunión las otras noches a los efectos de, bueno, estamos a la espera de esa habilitación nada más, pero es como que el municipio tiene la posibilidad de, bueno, de brindar diferentes tipos de servicios, ya sea para la primera infancia, para los niños, para los jóvenes, los adultos mayores, y, bueno, y también queremos brindarle la posibilidad para una franja hectárea de adultos mayores que muchas veces está complicado desde el punto de vista residencial, es decir, de dónde poder estar residiendo, en donde, bueno, pueda recibir su tercera edad en óptimas condiciones, con distintas actividades que sean planificadas, con profesionales que la puedan controlar, que puedan trabajar en conjunto y que puedan hacer una vida realmente placentera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también el municipio ha crecido muchísimo, son muchísimas las actividades, y, bueno, y esto nos guita a seguir trabajando, ¿no? Día a día tenemos que aportar un granito de arena como para seguir sumando y que la sociedad siga avanzando en este sentido. Muy bien, y es muy bueno que se articulen, ¿no? Los trabajos municipales, con los de la salud, con los del maternal, ahora con la ancianidad, y también con, bueno, todo en la comunidad, porque los vectores de salud van a ponerse en campaña junto al municipio para el programa Proteger, que tiene que ver y que habla precisamente de la vida sana, ¿no? Sí, así es, Luis. La verdad que, bueno, si Dios quiere, el próximo jueves, ahora este jueves, vamos a estar en el Ministerio de Salud firmando un convenio de lo que es el programa Proteger. Es un programa que viene desdoblado en dos grandes partes. Una parte la tiene que integrar y desarrollar el Hospital José María Miranda de la localidad de Cerrito, y la otra parte nos corresponde a nosotros como municipio. Así que, en este sentido, bueno, va a ser un programa que va a tratar de bregar por el cuidado de la salud, proponiendo y desarrollando diferentes actividades que permitan optimizar algunos controles, algunos chequeos médicos, pero a su vez también destacar la posibilidad de, bueno, enfatizar a la vida saludable y sana, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto es trabajar en la prevención de la salud, y es por eso que, bueno, a veces tenemos que tener algunos recaudos que lamentablemente por la vida agitada, tareada, muchas veces descuidamos, ¿no? Así que, en ese sentido, también, si Dios quiere, el día domingo va a haber un stand del programa Proteger, en donde vamos a estar articulando algunas actividades con el hospital, y la idea es ponerlo en funcionamiento y en marcha como para ir cumpliendo diferentes objetivos que ya no hemos trazado de cara a la instrumentación del mismo. Intendente, muchas gracias y muy feliz cumpleaños. Gracias, Luis, y lo mismo, un muy feliz cumpleaños para cada uno de los habitantes de Cerrito, y bueno, invitarlos también a recordar a cada uno de los que fueron creadores de nuestro pueblo, que también valga una oración por ellos que, bueno, han sido los forjadores de Cerrito. ¡Gracias!